Se lava las manitas con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfín Y aunque sea de estirón, esta llora me hace así Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón ¿Qué quiero hacer conmigo? Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón toma su sopa, no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón ¿Qué quiero hacer conmigo? Pimpón, pimpón, pimpón